Las fitorias necesitan bastante humedad ambiental. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué gusto que estés por aquí! Quiero platicarte el día de hoy acerca de los cuidados de una plantita muy popular por aquí en México que se llama pitonia. Quizás en tu país tenga un nombre diferente. Bueno, en realidad en todos lados tienen el mismo nombre, pero a veces les llamamos de una forma más común, peculiar, quizás distintiva por sus colores, sus formas. Y a veces les ponemos nombres diferentes, más comunes o propios de la localidad donde vives. ¿Cómo lo llamas tú en el lugar donde tú resides? Esta es una pitonia y normalmente la encontramos en color rosado, rojo o blanco. Estas también son variedades un poco... se les llaman complicadas de cuidar e incluso por ahí luego hay memes de que solo con verlas ya se murieron y se marchitaron. Pero quiero compartir contigo algunos tips de cómo puedes lograr que tu pitonia pues no vaya a morir en el intento. Platicaremos acerca de su sustrato, la iluminación, los riegos, la reproducción y también del abonado que necesitarán. Empecemos con el sustrato. El sustrato en realidad no es muy complicado de escoger para las pitonias. Ellas son muy adaptables con el sustrato. Por ejemplo, ahorita esta nos la trajeron del vivero y tiene en proporción fibra de coco y algo de tepojal. El tepojal ayuda... el tezontle o el tepojal en ambos casos ayudan a que tenga un buen renaje el sustrato, que no se vaya a apelmazar el sustrato también y que no se acumule demasiada agua en este. Eso ayuda a que no vaya a haber también alguna consecuencia como la pudrición y que nuestra planta tenga el agua realmente que necesita. En el caso de la que tengo de este lado, la compré súper pequeñita, chiquitita y yo le puse el sustrato. En realidad fue un sustrato universal el que encontramos en cualquier tienda. Y le añadí un poco de perlita. También ha ido muy bien, solamente que son de lento crecimiento y bueno, estas creo que solo tenía como 4 hojitas cuando la compré. Todas estas son prácticamente hojas nuevas y las que se ven más opacas son las hojas anteriores con las que la compré. Entonces sí ha estado creciendo muy bien, pero no tendrás problemas con el sustrato. En realidad no son muy delicadas con ello. Pero en donde sí son delicadas es en los riegos. El riego es importante estar dándoselo con bastante regularidad. Ellas empiezan a demostrarte que ya ocupan riego cuando empiezan a decaerse sus hojas. Notarás que empiezan a agacharse. De hecho esta tiene como una hora que la regué y todavía tiene señales. Mira, estas hojas normalmente están más paraditas y ahorita están agachadas. Están como que tristes. Pero estas estaban igual hace apenas una hora, entonces ya está empezando a agarrar rigidez gracias al riego. Entonces ellas te lanzan esa señal de que ya necesitan el riego. Pero procura hacerlo no cuando esta todavía está totalmente flácida, sino cuando empieces a ver una que otra hojita que se empieza a decaer. Ya es una señal de que ocupa riego. No esperes a que el sustrato esté completamente seco porque ellas empiezan a afectarse, empiezan a tener estrés con que no tengan la suficiente humedad en el sustrato. Entonces darles esa... Es por eso que la fibra de coco es una buena opción también para el sustrato porque llega a absorber o retener como una esponjita la humedad. Y entonces hace que no tengas que regar con tanta frecuencia como si utilizaras una tierra universal para maceta. Bien, hablando ahora acerca de la iluminación. A las pitonias les encanta la iluminación. Es como logran tener estos colores también muy bonitos. Podrían llegar a perder sus colores si no tienen la iluminación adecuada. Entonces darles una muy buena iluminación. No necesitan sol directo, son consideradas como plantas de interior. Pero sí necesitan estar cerquita de una ventana o en un lugar donde tengan bastante luz. Por otro lado, su reproducción es como lo hacemos normalmente con las plantas que son rastreras, que son por multiplicación de mata o por esqueje. Entonces, a veces por esqueje suele ser un poco complicado. Sí, sí se puede, pero resulta complicado como lo son con los hipoestes. Sin embargo, por división de mata resulta bastante, bastante fácil. Entonces solamente divide las matas y ponlas en diferentes macetas y estas empezan a sacar más hijitos, más plantitas. Serán robustas y tendrás plantas nuevas. Ahora, en cuanto a su abono, el abonado de esta plantita, no necesita tantos abonos como algunas otras porque no son plantas muy distintivas por su floración. Entonces, con que abones una vez al mes o cada dos meses, tu pitonia va a estar muy agradecida. Puedes hacerlo con humos de lombriz o con algún otro fertilizante que tengas para plantas de interior, ya sea soluble o líquido. En realidad, el que tú ya estés utilizando y que te esté sirviendo va a estar muy bien para tus pitonias. Como dato interesante, las pitonias necesitan bastante humedad ambiental. Son de estas plantas que son perfectas para tenerlas en terrarios. Seguramente los has visto ya. Te voy a mostrar algunas imágenes de lo bonitas que se ven en los terrarios. Entonces, la humedad ambiental es como su fascinación. No tanto en el sustrato, sino en el ambiente. Si tienes la posibilidad de poner un humificador cerca, ellas van a estar encantadas. Ese es un tip muy bueno para que tampoco vayan a sufrir tus pitonias si lleguen a morir. Como te darás cuenta, en realidad no son tan difíciles de cuidar. Debo confesar que ya se me han muerto un par de pitonias. Claro que sí. Claro que sí. A todo amante de las plantas que ha tenido esta planta, seguramente ya se le han muerto una que otra. Pero ya he entendido su lenguaje. Me he dado cuenta cuando es que ya necesitan riego, necesitan humedad ambiental, un sustrato esponjocito, pero con buen drenaje. Ellas van a estar contentas con buena iluminación y se mantendrán así bonitas y paraditas. En México no es complicado de conseguirlas y relativamente son económicas. Comparándolas con otro tipo de plantas. Son económicas, así que date la oportunidad de conseguir estas plantitas. Si ya has tenido la experiencia de cuidarlas, déjamelo en los comentarios. No te desanimes. Yo te entiendo que muchas veces algunas plantas se nos llegan a morir. En especial estas que son consideradas como plantas un poco complicadas de entender. Pero verás que con la experiencia y el paso del tiempo podrás tener unas muy muy bonitas en tu hogar. Recuerda que puedes suscribirte para seguir viendo más de nuestros videos aquí en Yajes Plantil y que recibas las notificaciones cuando sacamos un video nuevo. También tenemos Instagram y Facebook donde podrás ver mucha más información acerca de tus plantas de interior o suculentas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.